Para hablar de este tema me acompaña en el estudio Pedro Albarrán, es el director general de Hyundai México y bueno pues es la primera vez que habla con los medios de comunicación, así que estamos muy complacidos con esta exclusiva. Querido Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días Carlos, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cuándo llegó Hyundai? Bueno, Hyundai empezó el camino en México hace más de 20 años cuando decidió instalar una primera planta en México, una planta que está ubicada en Baja California, en Tijuana. Esos fueron los primeros pasos de Hyundai en México. Pero no de autos. No de autos, formalmente lo que hemos lanzado este mes ha sido nuestro canal comercial, nuestro canal comercial propio de autos directos. Como tú sabrás, antes durante 13 años estuvimos comercializando algunos de nuestros productos a través de otra marca, pero este paso digamos firme ya es tener nuestra propia red de comercial en México. Digamos ahora ya hay una subsidiaria de Hyundai en México que tú encabezas. Es correcto. Y en tu estrategia estará ahora la necesidad y, bueno, posibilidad, estrategia de crecimiento para poner esta red de distribuidores. Es correcto. ¿Qué define a Hyundai como marca? Bueno, Hyundai lo define una compañía, como bien su eslogan lo dice, New Thinking, New Possibilities. Una empresa que está realmente buscando una forma diferente de hacer las cosas en temas de comercialización de autos, producción y comercialización de autos, por supuesto. Y esta forma diferente de pensar siempre nos abre puertas para cambiar la forma como se lleva a cabo todo esto. ¿Los autos están en qué gama principalmente? Bueno, lo que hicimos en este mes de mayo es lanzar nuestros primeros tres productos. Son los tres primeros productos de la gama, por supuesto, estos son los del inicio, pero estamos lanzando dos autos y un SUV. En el caso particular de los autos, lanzamos el gran I-10, que es un subcompacto, un hatchback. Lanzamos también el Hyundai Elantra, que es un sedán, así como una SUV, que es la YX35, que es una SUV compacta. En términos de precios, evidentemente nosotros queremos estar en prácticamente todos los segmentos de autos y SUVs, poco a poco, conforme las coyunturas de ingeniería y diseño lo vayan permitiendo. Pero en este primer momento estamos lanzando el caso del gran I-10, que empieza en 131 mil 900 pesos, hasta 164 mil. En el caso del Hyundai Elantra, empezamos en 234 mil 500 y nos vamos en seis versiones hasta 297 mil. Y en el caso de la YX35, empezamos en 279 mil 900 y nos vamos en cuatro versiones diferentes hasta 349 mil pesos. Hoy, te comento, ya tenemos abiertas 10 agencias en lo que va del mes. Estamos esperando todavía abrir tres más en este mes de mayo, pero nos queremos ir al menos a 20 distribuidoras en lo que va del año. Evidentemente la prioridad son las ciudades con mayor representatividad del país. El día de hoy en la Ciudad de México ya abrimos alrededor de cinco o seis agencias. Estamos empezando ya también en Guadalajara, Monterrey. Y en adición a ello ya abrimos agencias en Puebla, en Toluca y en Mérida. En el caso del gran I-10 se hace en Asia, particularmente en nuestra planta de la India. En el caso de Hyundai Elantra viene de Estados Unidos, de la planta de Alabama. Y en el caso de la YX35 viene de Europa, de nuestra planta de la República Checa. ¿Ustedes no tienen planta en México? Nosotros no tenemos una planta de ensamble automotriz en México, que es un tema que por supuesto a la corporación interesa mucho y que estaremos estudiando, o estamos estudiando continuamente. ¿Cuál es la instrucción más importante que le ponen al director general de Hyundai México? ¿Qué piden de ti? Sin duda, exceder las expectativas del cliente. Queremos compañeros de por vida. Realmente ese es el mayor reto que tenemos como empresa aquí en México. Y queremos que cada cliente que entre a la marca sea un cliente que se quede con nosotros para siempre. Y para ello hemos tomado muchas acciones para que el cliente se sienta verdaderamente atendido. ¿Cómo cuál? Una de ellas es lo que le estamos llamando el triple 5. Estamos ofreciendo 5 años de garantía defensa-defensa, cosa que prácticamente nadie ofrece. Estamos ofreciendo esos 5 años acompañados por 5 años de asistencia vial en todo Norteamérica, así como 5 años con el costo de mantenimiento más bajo del mercado.